¡Oh mamá! ¡Oh papá! 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 Algo falla en mi mente simplemente no funciona ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Eres esa vitamina, que de pronto me domina, si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él Yo soy tonto porque estoy muy fatal, porque me siento fuera, nada, nada sin ti, nada pudo de ti, también los hombres lloran Yo soy tonto, no lo veo, abro libro y no lo leo, como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, un muñeco sin muñeca, un espejo de desastre, es cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, te necesito junto a mí, si no sé qué hacer Y va cambiando por momentos, mi ser, hasta volverme Nada, nada Y va cambiando por momentos, mi ser, hasta volverme Nada Yo oye ruidos, en la calle, oigo pasos, que se acercan, alguien llama, a la puerta, voy a ver quién es Eres uno, me lo creo, no te quieres, fuera pasa, que la llave es de mi casa, no te irás de aquí Nada, nada, nada sin ti, ahora no estás aquí Nada, nada sin ti, oh, nada, nada sin ti, oh, nada, nada sin ti, oh, nada Nada, nada Y ahora מצan, mi ser, hasta volverme Ahora metульme